Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas las personas que se conectan a esta transmisión de Fútbol Femenino S en este día viernes nueve de octubre del año dos mil veinte. Emitimos señores de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, para todo el mundo, y bueno, para nosotros los guayaquileños es una fecha especial, porque es el bicentenario de San Diego de Guayaquil, nuestra ciudad donde estamos emitiendo este programa. Bien, además, el día de ayer no pudimos estar en el segmento, como ustedes ya lo saben, en Frente a Frente Internacional, siempre son los días jueves, lamentablemente por el tema de la selección ecuatoriana no podemos estar, ahora compensamos este día viernes para organizar este segmento que ya viene siendo característico justamente un poquito antes de pandemia. Muy bien, estoy complacido de contar con la presencia de dos grandes invitadas, una de Venezuela y la otra de Perú. Voy primero como invitada de Perú, ella es Antoinette Paico Pérez, originaria de la ciudad de Lima, Perú, tiene veinte años, se desempeña en el Club Universitario de Deportes, y su posición en cancha es back central, o puede ser lateral también por ambos costados. ¿Qué tal, Antoinette? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para ti. Muy buenas noches, mucho gusto, un placer estar aquí con todos ustedes, gracias por la invitación, felicitarlos por el bicentenario, de verdad, y pues, alegre de estar aquí, ¿no? Para conocernos. Claro que sí. Por supuesto, también mi siguiente invitada es Hillary Villasana Villarroel, ella es de la ciudad de Tigre, si no estoy mal, es el estado de Anzuategui, ahí en Venezuela, ella se desempeña en el Club Liga Deportiva Universitaria, de acá de Ecuador, y está en, bueno, tiene su posición de delantera, con veintidós años de edad. ¿Qué tal, Hillary? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación, y bueno, espero pasarla bien este, en esta entrevista, y gracias por, por tomar en cuenta el fútbol femenino como tal. Por supuesto que sí. Muy bien, ya les había explicado la dinámica, van a hacer la misma pregunta para cada uno de ustedes, igual lo que nosotros valoramos acá son sus respuestas, pueden coincidir, o quizás también puede diferenciarse en lo que vayan a responder. Quiero empezar con esta pregunta que es la de cajón para conocerlas un poco más. ¿Cómo se da su inicio en el fútbol? Y voy con Hillary en este momento. ¿Cómo se inicia Hillary en el fútbol? Bueno, yo inicié hace unos diez años, sí, más o menos. Me gustaba mucho el fútbol, pero en mi ciudad como tal, no se veía mucho el fútbol femenino, entonces lo practicaba en la calle con mis hermanos, mis amigos en el barrio, y luego después de unos intercursos en el colegio fue que pude ingresar a un equipo en fútbol campo de hombres, de niños, una categoría sub-14. Y desde allí fue que comencé a ver el fútbol campo, a jugar, a saber lo que era el fútbol como tal, porque antes lo jugaba solo en la calle. Y luego ya a los dos años que estaba jugando solo con hombres, tuve la oportunidad de viajar a Barcelona, que es la capital del estado, y me captaron el club Mike Sport, que luego pasó a ser deportivo en Suátegui. Y desde allí fue que comencé a tomar mi experiencia en el fútbol femenino como tal, y bueno, lo demás ya viene siendo la historia que he trazado. Perfecto. O sea, ¿esta es tu primera salida al exterior, Giles? No, en el 2018 tuve la oportunidad de jugar en Alianza Petrolera en Colombia, después de los bolivarianos que estuve en Colombia, en Santa Marta. Allí el entrenador me vio jugando y bueno, me ficharon después de haber estado en una competencia y me fui directo a Colombia, y luego regresé a Venezuela. Ok, lo máximo. Bien, ahora, este, escuchando también parte de tu historia, y ya voy con Antoinette, tu historia complementa, ese, el término cuál sería, se asemeja a la de las distintas futbolistas en el ámbito tanto local y algunas invitadas internacionales que han pasado, de que inician con hombres, y está bien, porque es un primer paso, por decirlo así. Antoinette, ¿cómo se inicia, cómo te inicias en el fútbol? Bueno, sí, en mi caso también tiene que ver con el tema de empezar también con hombres, ¿no? Que era lo más accesible, ¿no? Yo amo el fútbol desde que tengo uso de razón. Mi papá ha tenido también la oportunidad de ser futbolista, así que él jugó Copa Perú aquí, lo que vendría a ser segunda división en Perú, así que, este, él también tenía, ¿no? Salida, jugaba, entonces yo recuerdo que iba con mi mamá a verlo, ¿no? Y en ese transcurso me enamoré, ¿no? Me enamoré del deporte, me enamoré del balón, y fue así como empecé a jugar. Jugaba en primaria, en lo que era el colegio, y cuando estaba en quinto de primaria, más o menos, llegó lo que sería, este, el IPD, que es, este, algo así como el tema de selección, más o menos, y sacaban, este, un equipo de colegios, ¿no? Y hacían campeonatos intercolegiales. Para esto, era de hombres nada más, ¿no? Pero mis amigos pidieron si yo podía jugar, ¿no? Hicieron como que una petición, y me permitieron porque no había ninguna regla que dijera lo contrario, ¿no? Empecé así jugar, fue un poco difícil porque al ser mujer, se ponen un montón de trabas, ¿no? A mí yo recuerdo que me paraban en las puertas siempre, era como que tenían una lista y decían, no pueden entrar familiares, ni, este, a gente que no, que no juegue, ¿no? Y el entrenador siempre decía, o el profe decía, no, ella es una, una más del equipo, ¿no? Ese, ella va a jugar también, ¿no? Y era siempre lo mismo en todos los colegios a los que íbamos, que yo me paraba en la puerta y tenía que esperar a que me dejen entrar, ¿no? Fue así como llegué también a secundaria y empecé a jugar, empecé a dejar este, este trofeo, empecé a seguir jugando, empecé a establecer en mi colegio secundaria lo que era el fútbol femenino, ¿no? Porque no, no había. Y fue así como, como en segundo de secundaria, en un partido en el que estaba en un campeonato, me ven jugar, y me dan la oportunidad de llegar a un universitario de deportes, ya para entonces yo tenía catorce años, entonces no había tenido ningún tipo de experiencia profesional fuera del tema de de ligas o campeonatos que se dan así en en barrios, ¿no? Así que llegué, por así decirlo, de de pichangas a un equipo profesional acá en Perú, ¿no? Porque universitario es es uno de los equipos más reconocidos acá acá en Perú, ¿no? Así es. Así que gracias a Dios se dio la oportunidad, llegué con catorce años y había grandes estrellas, ¿no? Como este Cindy Nuboa, este Geraldine Cisneros, que que ahora pues tienen un nombre grandísimo, ¿no? Sin duda alguna. Así que llegué a universitario y logré establecerme ahí, ¿no? Logré este muchas copas, muchas medallas, logramos tener un tricampeonato, fuimos a una, fuimos tres veces a Copa Libertadores en tres diferentes países y ahora también tenemos una Copa Libertadores, ¿no? Que fue cancelada por el tema de la pandemia, pero que esperemos el próximo año se dé y logremos el tema de de dejar a Perú en alto, ¿no? Porque usualmente creo que nos ha ido un poco difícil, ¿no? Un poco difícil por el tema de la falta de apoyo, falta que federación también nos apoye en ciertas cosas, ¿no? Pero ahí vamos, ¿no? Gracias a Dios avanzando, poco a poco aprendiendo, así que así se puede decir que inicié mi mi etapa futbolista, futbolística. Perfecto, y de lo que yo te escuché, eso quiere decir que desde los catorce hasta los veinte años actualmente te mantienes en universitario, ¿verdad? Sí, hasta el momento en universitario yo llevo seis años, ¿no? Perfecto. Ahora, ahora que también mencionamos el tema de los partidos y todo esto, ahora voy contigo, Antonep, ¿cuál es el partido que quizás más recuerdas por algún motivo especial? Anotaste algún gol que dio el triunfo o quizás alguna asistencia, alguna celebración, ¿cuál es ese partido que más recuerdas? A ver, yo tengo dos partidos o tres partidos que son creo que dos que son, vamos a decirlo así, grandes aquí en el Perú porque nos permitieron jugar en uno de los estadios principales acá en Perú, que es este el estadio nacional, que logramos jugar contra nuestro equipo rival, ¿no? Alianza Lima, que era clásico, así que logramos jugar en las dos ocasiones, logramos ganar y pasamos a la siguiente fase, así que este creo que fue muy importante porque era diferente, ¿no? Ya era tener un estadio y el estadio se llenó y eso porque había gente que se quedó afuera incluso, ¿no? Así que fue otra experiencia, ¿no? Fue el tema de la emoción de llegar en el bus y ver cómo todo iba mejorando, ¿no? Que era lo que siempre queríamos acá en Perú y lo que tanto reclamábamos, ¿no? Otro partido que recuerdo es este uno contra el equipo JC, también aquí en Perú, que logré salvar dos goles, ¿no? Yo para entonces jugaba de back central, así que logré darle todavía un respiro a mi equipo porque si nos hacían esos dos goles creo que se nos venía el mundo abajo ¿no? Así que logramos, logré salvar esos dos goles, creo que marqué mi historia como como una una buena defensa, me me planté bien en ese en ese en ese puesto me lo gané, así que creo que podría decir que esos son los los más conmemorativos para mí, ¿no? Fuera de fuera de quizás no haber hecho goles o quizás asistencia, creo que fue una una experiencia grata, ¿no? Que me hizo saber que sí puedo lograr muchas cosas. Claro que sí, y como lo decíamos, el clásico hay que ganarlo sí o sí, y es también por aquí en Ecuador fue bastante sonado del clásico contra Universitaria de Lancia Lima, la repercusión que tuvo a nivel creo que de toda Sudamérica. Bien, Hillary, hasta el momento en Ecuador o quizás también en el pasado que has tenido en Venezuela, ¿cuál es el partido que quizás más recuerdas? Bueno, hay un partido que recuerdo que me marcó porque sea la alegría que sentí, es la emoción porque siempre marcar en ese equipo que fue Deportivo Anzuategui, que aún sigue siendo el amor de mis amores, era un rival que daba mucho golpe, eran jugadoras así fuertes y peleonas y en el partido anterior contra ellas me habían expulsado, entonces luego me perdí una fecha y cuando volvimos a jugar con ellas yo he intentado estar calmada para que no me expulsaran, ya me habían advertido, íbamos cero a cero, primer tiempo terminó cero a cero y las llamas del otro equipo me provocaban, me decían que que dónde estaba, que qué iba a hacer, que tú si yo no era la estrella del equipo y que tal, mira cómo va el partido, estás en tu casa y yo respirando profundo porque o sea, me estaban provocando demasiado y yo Dios mío, ayúdame que no me saquen de mi casilla, por favor, que no me voten y como en el minuto 80 por ahí me filtran un pase y para ese entonces yo tenía como 15 años, 16 y era muchísimo más rápida y bueno, lo corrí, le gané a la defensa y marqué el gol, el único gol del partido y el que nos dio la victoria y fue tan porque a mí cuando me retan, me encanta que me reten y cuando callo en la boca, me encanta y salí hacia donde estaba la la chica que me estaba retando y me le paré enfrente y le dije, aquí estoy, ve, aquí está Hilary Villasana y eso fue épico porque las gradas escucharon y empezaron a gritarle y bueno, ese partido fue, ha sido uno de los más inolvidables para mí. Perfecto, antes de ir con mi siguiente pregunta, tengo una cortita y ya lo decía Hilary, te expulsaron, ¿qué hiciste ese día? ¿Qué le hiciste a la defensa? Eh, a ver. O a quién le hayas hecho. Fue con doble tarjeta, el primer tiempo fue por, me sacaron una tarjeta porque, como te dije, las llamas hacían que, te hacían picar, me hacían picar y bueno, siempre hubo esa rivalidad y en un choque, ella, vamos a pelear un balón y viene la lateral, intentó entrarme fuerte y yo le entré más fuerte y la arrollé, o sea, no era falta porque ella venía a chocarme y entonces pitan falta a favor de ella, entonces ella se para y me dice algo provocándome, yo lo que hice fue chocarle el hombro así como que, ¿qué te pasa? Y me sacaron tarjeta amarilla. Yo imagino también el teatro, aquí hizo también la otra chica. Sí, sí, no, y que estábamos en su casa y los árbitros son un desastre, o sea, en Venezuela el arbitraje es un desastre y de verdad que a veces pitaban unas cosas que, entonces en el segundo tiempo ya, faltando un minuto para que se terminara el partido. Me hacen una falta, me dan el balón cerca del área, o no, como en la zona 2B, y yo lo cubro y una de las chicas me agarró y yo me dejo caer y pitan falta a favor mío. Y ella ya tenía el pique conmigo, estaba con la calentura conmigo y yo le digo a una de mis compañeras, ahora sí me va a salir el gol, íbamos ganando como 4 a 0. Y yo, bueno, ahora sí viene mi gol. Entonces la chama buscándome y yo normal, pero la línea, no sé qué le dijo al árbitro central, la llama y le dijo al árbitro central que, no sé, de verdad que hasta ahora no sé qué le dijo. Y el árbitro se acercó y me sacó la otra tarjeta. Y yo como que, ajá, pero ¿por qué la tarjeta? Y te vas. Y yo, pero ¿por qué la tarjeta? Y bueno, ahí fue donde me calenté más y ahí fue, me expulsaron, una de mis tantas expulsiones. Antoinette, ¿te han expulsado alguna vez? Sí, en una ocasión, si no me equivoco, me expulsaron. Lo que pasa es que justamente el tema de los árbitros, ¿no? Aquí también pasa lo mismo, sí, yo te escucho y me acuerdo de un montón de cosas que ha pasado y que lloraba de la cólera en el momento. Pero sí, una vez me expulsaron, cuando era chivola, cuando tenía creo que 16 años, ¿no? No recuerdo bien, pero sí recuerdo que vino, también era por dos tarjetas, creo, ¿no? Que vino así y me la sacó y dije, bueno, pues no. O sea, ya fregué en parte al equipo, ¿no? No recuerdo bien cómo te digo, pero sí, solamente pasó una vez, una vez que sí me expulsaron, ¿no? Vi la roja y me dolió en el alma, ¿no? Y sí, el tema de los arbitrajes, de verdad te entiendo, de verdad te entiendo, me ha pasado con temas de que no sé cómo explicarlo ahora y quizás sería negativo decirlo, pero que en mi cara me han hecho cosas que no eran, ¿no? Y que me quitaron prácticamente en algún momento un trofeo de mi mano y que me dio a entender otra cosa el árbitro, ¿no? Pero bueno, son cosas de fútbol, son cosas que pasan y que, pues, uno le queda aceptarlo nada más, ¿no? Exacto, y además, en el tema arbitral para, bueno, los distintos países, nunca un arbitraje puede ser perfecto. Quizás hay que equivocarse lo menos posible, pero bueno, así se convive con el tema de los arbitrajes más que todo en Sudamérica. Bien, en este segmento normalmente yo desea hacer esta pregunta que me encanta porque también para conocerlas además a ustedes me gusta conocer un poco más dentro de su comunidad de compañeras y es importante saber, voy con Hillary, me parece que en este momento me toca, ¿cuál es la futbolista más animada y la más seria del Camerino de Liga Deportiva Universitaria? También, Antón, ya lo va a responder en el caso del Universitario Deportivo. Bueno, ¿quién es la jugadora más animada de Liga? ¿Vamos a qué? La más animada del Camerino. Estaba aplicando la llamada telefónica, ahí mismo. Bueno, todo el equipo dice que soy yo. Yo sí, me considero una persona alegre, me gusta la armónica, bueno, no digamos la armónica, no la alegría, esa buena vibra, que se mantenga en las cosas, el ambiente alegre. Y la más seria del Camerino es mi compañera venezolana, Andreina. Andreina. O sea, digamos que la más alegre soy yo y la más seria es Andreina. Ok, ya. A ver, pero necesito una respuesta de la más alegre además de ti. ¿Quién es la segunda más alegre que consideras dentro de las chicas? La segunda, la segunda más alegre. A ver, aquí. No sé, porque o sea, todas son, ellas son chéveres, pero todas andan como que siempre esperan el... ¿Quién? Poliris. Sí, una portera, Poliris. Poliris, ¿qué se llama? Sí, sí, Nicole, Nicole Pancho. Nicole, que ahora se fue a España. Pero ahora se fue, ella era la más alegre y extrovertida y bueno, esa era la... Me conste, también pasó por acá y una locura total, pero muy, muy buena chica, muy buena chica. Sí, ella. Antoinette, ¿cuál es la chica, la futbolista más alegre y la más seria del Camerino del Universitario de Deportes? A ver, en Universitario, en la U, todas tenemos un... no somos muy serias, que digamos, somos chispas y todas vacilón, somos muy divertidas, pero quien siempre está a diario sacándonos una risa son... hay dos personas, una que es nuestra capitana, María José Cáceres, que siempre sale con alguna cosa o escucharla reír nada más ya es que nos alegre todo el día. Y la otra persona es Eben Pizango, que también viene con cada chiste o con cada cosa que se le ocurre en el momento y nos alegra en realidad el día, ¿no? Incluso antes de cada partido, ¿no? Ambas personas. Y la más seria... bueno, dependiendo del momento, creo que podría ser una Carla López, nuestra arquera, ¿no? También seleccionada nacional, que creo que ha sido una de las que se nos plantaba y nos decía, ok, es momento de tener seriedad, junto con nuestra capitana, ¿no? Así que podría ser que ellas dos más que todo, ¿no? No sé si ustedes también concuerden, en el caso de Hillary no creo mucho, porque dicen que las arqueras son de las más serias dentro de un equipo, pero bueno, Hillary tenía a Nicole y también tiene a Camila Narváez, que son chicas que son muy, muy alegres. Bueno, acá con Antoinette sí me decías que una de las arqueras es de las más serias y bueno, es interesante saberlo por qué también. Claro, cuando era momento de jugar era la más seria y la más recta, ¿no? También cuando estamos en los entrenamientos también era risa, ¿no? Ahí sí, siempre me pasan el micrófono. Lo que decía, dentro del terreno de juego, ¿cuál es esa compañera con la que mejor se entienden debido a sus posiciones? Entonces, Antoinette. Con Kimberly Flores, ella, con ella jugaba yo de back central durante un tiempo y sí, sin duda, nos entendíamos muy bien, ¿no? El tema de hablar, de entendernos, ¿no? Había esa, no automatismo, pero sí esa comprensión, ¿no? De ya una mirada y ya sabíamos cómo movernos o el hecho de hablar y ya simplemente saber, ¿no? Así que sí, con Kimberly Flores podría decir que es con quien más compatibilidad tengo. Y Leris, ¿con quién más te entiendes, ejemplo, el terreno de juego? Bueno, una de las que más me entiendo aquí en Liga es con Belén Aragón. La verdad es que ve muy bien el fútbol, juega muy bien y cualquier jugadora se entendería con ella. Y con Arela Jacome, que también tiene un buen fútbol y sabe a dónde lanzar la pelota cuando yo corro y ese, y con ellas dos son las que más me entiendo. Ok, perfecto. Ahora, saliéndonos un poquito del ámbito futbolístico, como también les decía. En tema de pandemia, época de pandemia, bueno, cuatro, aproximadamente cinco meses que pasamos en los distintos domicilios, hogares, escucharon seguramente o vieron alguna película. ¿Cuál es esa película o esa serie que ustedes podrían recomendarme para poder observar, sea en Netflix o alguna película en específico, Antoinette? Uy, a ver, una película. Mira, no soy mucho de ver películas, sinceramente, y con respecto al... Ah, vi una, mira, ahora que me acuerdo. Este... Keylor Navas, él tiene en Netflix una película sobre su vida. Yo llegué a verla y me gustó mucho porque se ve toda la superación, ¿no? En cierta parte me identifiqué porque realmente esa es la vida de un futbolista, ¿no? Empiezas desde abajo. Y sí, muy bueno. El título es Keylor Navas, ¿no? Arquero. Y sí, sin duda, creo que es muy buena. Si no la han visto, creo que sí. Le recomendaría que lo vieran porque creo que te enseña a cómo puedes superar todos los obstáculos realmente, ¿no? Que aunque parezca todo difícil, que aunque parezca todo en contra, al final siempre después de la lluvia, o sea, hay sol, hay un arcoíris, entonces la cuestión es seguir, ¿no? Y ese es un claro ejemplo. Su vida es un claro ejemplo. Claro que sí. Sí, Laris, ¿cuál es esa película que puedes recomendar? ¿Alguna serie? Bueno, a mí sí me gusta ver bastante películas, series, soy fanática de eso. Y la serie que te recomendaría, que es mi favorita, es Grey Anatomy, si no la has visto. Sí, sí la he visto. No la he terminado, pero sí creo que, o sea, poquito, hasta en la segunda temporada o algo así creo que avancé. Y de película, bueno, en cuarentena vimos una que me hizo llorar muchísimo, quizás ya la hayas visto, Milagro en las celdas 7, se llama. Te comento que hasta ahora no la he visto todavía. He escuchado, pero no, no la he visto. Así que estoy pendiente con esa serie. Sí, es muy linda esa película. Me hace falta verla. Y algunas personas me las he recomendado, no solo futbolistas, también parte de familia, amigos, ajenos al fútbol femenino, me la han dicho, mírate Milagro en las celdas 7 y yo. Ok, ya la voy a ver, pero todavía no la he hecho. Muy bien, si pudiesen destacar tres amistades que les ha brindado el fútbol, ¿a quién mencionaríamos? Hillary, voy contigo, también. Bueno, sería la primera, sería que es mi, como mi alma gemela, Taiselis Marcano, que está en Venezuela. Lilioski García, que ahorita está aquí conmigo, gracias a Dios. Y otra, así que te digo, es que tengo varias que, entonces después me queman por no nombrarla. Este programa, recuerda, te he grabado, así que si me piden la grabación, está ahí, queda ahí. Otra sí, cercana. Es que es difícil. Pero, muchas, han sido muchas, pero también está Nayluisa Cáceres, que la quiero muchísimo, y bueno, es una amiga que vivimos de polo a polo, pero me regaló el fútbol, y a pesar de que estemos lejos y no hablemos muy seguido, el cariño es inmenso. Ok, perfecto. Bueno, tres que yo tengo así como amigas, ¿no? Está la primera, que es Carla López, ¿no? Nuestra arquera, que con ella inicié realmente cuando yo llegué a universitario, así que llegamos las dos así por cosas de la vida, y somos grandes amigas, sin duda alguna. También está Kimberly Flores, que más que una compañera es una amiga que está ahí siempre apoyándonos, siempre mutuamente, así que considero que es una grandiosa amiga. Y también está Sabrina Ramírez, ¿no? Que es delantera goleadora de nuestro equipo, que llegó recién el año pasado, y realmente me parece una persona muy humilde, muy interesante también, ¿no? Que te brinda confianza y que sin duda, o sea, agradezco mucho al fútbol haberla conocido, ¿no? Es una grandiosa persona. Estas tres personas son, de cierta forma, en el fútbol y en mi vida, importantes. Me han brindado mucho, me han ayudado mucho, y pues, sin duda, ¿no? Una agradecida con Dios, y en segundo con el fútbol por haber tenido esas amistades que incluso más que amistades se convierten en familia, pues, ¿no? Claro. Ahora me surge una pregunta muy rápido, y también recordando sus posiciones como delantera y defensa, ¿cuánto es tu estatura, Hillary? 1.64. Ok, yo te imaginaba un poquito más alta, pero está bien. Yo también, pensé que yo me lo imaginaba así, decía. Yo también, estaba diciendo, Hillary, seguramente es... Antoinette, ¿cuánto esto está bien? Bueno, yo sí soy más pequeña, yo mido 1.60. Así que sí, yo soy una defensa que... Muchas veces me han dicho que debería ser más alta, pero incluso así pequeña, uno se planta bien, ¿no? Claro, y les comento, yo voy por ahí entre ustedes dos, yo mido 1.63, algo así. Así que cuando llegue, sea a Quito o más adelante a Lima, porque también me gustaría bajar pronto a Lima, estamos ahí al mismo nivel. Ok, bien. Acá también tiene una pregunta muy interesante para ir terminando con nuestro programa, este segmento que me gusta bastante, porque las conozco a ustedes también como futbolistas, y también su lado humano. Dentro de cinco años, ¿cómo se proyectarían en el futuro? ¿O cómo les gustaría verse siguiendo el fútbol en sus distintos países actualmente? ¿O a dónde les gustaría estar? Voy contigo, Antoinette. Bueno, dentro de cinco años, yo me veo jugando en el extranjero realmente, en España, que es mi primera opción a ir, mi meta en realidad. ¿Algún tipo de decisión? Sí, Barcelona. Ok, perfecto. Así que esperando llegar, esperando lograr, así que en cinco años me veo ahí logrando, levantando copas con Barcelona, que también soy hincha, igual que acá en Universitario, que decía algún día voy a jugar ahí, y logré jugar, aunque mucha gente decía nunca vas a llegar, logré jugar, así que no me rehúso a nada, o no veo nada, ningún sueño pequeño. Y pues ahí me veo dentro de cinco años, y en mi Perú veo que dentro de cinco años el fútbol femenino esté mucho mejor, que los clubes tengan más en serio, ¿no? Ahora están tomando mucho más en serio el fútbol femenino, y espero que dentro de cinco años, y estoy segura que muchos más auspicios van a haber, muchos más talentos también, porque veo muchos talentos, y grandioso, de verdad. En Perú hay mucho talento, en Sudamérica hay mucho talento, así que en cinco años nos vemos más grandes, pues, ¿no? Lo máximo. Antes de ir con Hilaris, también me acuerdo que acá hace, creo que un mes y medio, un poquito más, tuvimos a Geraldine Cisneros, una chica espectacular, y bueno, también los tutoriales que sube a su cuenta de Instagram me encantan. ¿Cómo domina el balón? Claro, somos... Como si fuera tan fácil. Sí, somos compañeras, y a veces después de los entrenamientos así eso, ¿no? Dominar el balón y eso. Y yo solamente me quedaba mirándola porque decía qué fácil lo que decías, ¿no? Es muy sencillo verla. Yo recuerdo también echarme y decir, me tiene que salir. Sí, es otra realidad, hacerlo es otra cosa, pues, ¿no? No, sí, pero increíble persona, Geraldine Cisneros, increíble persona, es magia verla jugar, realmente yo la admiro mucho, es magia verla jugar. La nombraron la niña peruana. Sí, sin duda, es una crack. Sí, es una crack, ¿no? Y sobre todo su humildad también, ¿no? Que no es como quizás alguna persona que se le sube el ego, ¿no? Ella, ¿no? Te habla como si fuera su amiga normal y te enseña, ¿no? Yo le decía, enséñame a hacer la vuelta al mundo porque no me sale o nunca supe cómo hacerlo, ¿no? Porque no es mi especialidad, siendo defensa, me dedico a otras cosas, pues, ¿no? Me decía, ya mira, puedes hacerlo así y pucha, bacán, pues, ¿no? Perfecto. Hilary, voy contigo. Ok, bueno. En cinco años me veo retirada. ¿En serio? No puede ser. No creo. Estoy pensando en retirarme ahorita ya. No, no. La verdad es que mi sueño es jugar en Inglaterra. En la liga inglesa sueño con ir a Inglaterra y espero estar en cinco años allá o en Italia también, que me encanta ese país y quisiera vivir por lo menos un año. Ok, vamos por Italia primero. ¿Algún equipo en especial? ¿Cómo? ¿Algún equipo en especial en Italia que te gustaría jugar? Me gusta la Roma, la Juve, el Milan, me encanta el Milan. Desde que llegó Ronaldinho al Milan me gustó y bueno, ahora es que no ha estado muy bueno, pero siempre me ha gustado por, porque, bueno, cuando llegó Ronaldinho porque es mi ídolo y desde allí me enamoré de ese equipo y me gusta mucho. Y esos son los tres equipos de Italia que... Sí, y también mencionabas Inglaterra. ¿Algún equipo en especial? ¿O en general así nomás? En general, quisiera ir a Inglaterra, conocer el país, vivir allá, ver cómo es el fútbol, la gente, otros aires, Europa, no tanto como decir que irse a Europa porque sinceramente no me quita el sueño ir a España, pero sí me encantaría y sueño con ir a Inglaterra o Italia, que son los países que me gustan, que me llaman la atención. Perfecto. Muy bien, chicas, les agradezco por su tiempo y quiero ir con Antónel primero. ¿Cómo te sentiste estando cerca con nosotros en fútbol femenino? No, bueno, feliz, de verdad, gracias. Feliz también de conocer a alguien más que se dedique a esto que tanto amamos, de verdad, es un gusto total. Yo me encanta a mí seguir por las redes sociales a las personas que juegan, ¿no? Paro buscando así chicas que jueguen y seguirlas porque me gusta, me gusta ver su contenido, me gusta ver la calidad que tienen y todo eso, pues, ¿no? Y pues gracias, de verdad, me he sentido muy cómoda, un gusto, Hillary, también, haber conocido tu historia, de verdad, me alegra mucho. Espero que algún día o juguemos juntas o nos lleguemos a enfrentar, sería un gusto, de verdad, marcarte, ¿no? Ya que jugamos en posiciones totalmente chocables y pues, de verdad, un gusto también, Carlos, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por este momento, le he pasado muy bien, me he divertido, he conocido gente nueva y me siento feliz por eso. Gracias, de verdad. Un saludo hasta allá por el Bicentenario también. Muchísimas gracias. Un máximo, Antoinette. Hillary, ¿qué tal te sentiste por acá con nosotros? Bueno, muy bien, la verdad, ahí, yo, si te soy sincera, no soy muy amante a las entrevistas, me... Me siento privilegiado entonces. Sí, y la verdad es que la hora se pasó volando porque fue grata y la disfruté y como, de verdad que agradecida y contenta, me sentí muy cómoda y de verdad que muchísimas gracias por eso y un placer, Antoinette, también espero poder encontrarnos, bien sea jugando juntas o enfrentándonos, de verdad que es un gusto para mí conocer historias y nuevas jugadoras. Ok, chicas, y antes de conectarnos, siempre tenemos una parte final donde nuestras invitadas pueden nominar a una de sus compañeras de equipo para que también puedan participar acá con nosotros en el Frente a Frente. Voy con Hilary's, ¿a quién de liga podrías nominar para que puedas estar también con nosotros por acá? Más adelante. Nomino a Lilioquí García. Ok, la arquera titular actualmente de liga, perfecto. Antoinette, ¿a quién nominas el universitario para que esté con nosotros? Ah, universitario, a ver, a Kimberly Flores, que sin duda no la he visto hace tiempo, así que me gustaría verla otra vez en una entrevista. Ok, Kimberly Flores y Lilioquí García estarán más adelante para acá con nosotros y bueno, les agradezco como les decía chicas, ahora a mí siempre es muy, me pongo muy contento cuando estoy por acá recibiéndolas y también conociendo un poco más de su vida y también nosotros en Fútbol Femenino en Serie A, como somos de Guayaquil, tratamos de darle la mayor cobertura al fútbol femenino ecuatoriano y también al sudamericano a través de nuestras redes sociales como el Instagram, Twitter y el Facebook. Bien, eso fue todo de mi parte, les agradezco muchísimo por toda la buena onda que estuvieron acá con nosotros y será para una próxima ocasión. Cuídense mucho chicas, nos veremos más adelante. Un abrazo. Muchas gracias, Carlos. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. Hasta luego.